Anoche estuvimos nosotros en San Pedro viviendo una fiesta magnífica y estuvimos allí con toda la familia del barrio Cuyá, ya digo, porque en realidad toda la familia se dio cita y qué bueno porque estuvieron presentes y alentando a este equipo ganador. Tenemos visita, se trata de dos artífices de este triunfo, en este caso, o de este equipo que ha logrado la clasificación al torneo amateur, el regional amateur que va a comenzar a fines de enero. Se trata de Bruno Solorza, el goleador, y de César Ruiz, el mago del equipo. ¿Es así o no es así? ¿Cómo están muchachos? Felicitaciones antes que nada. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Buenas noches y muchas gracias también. Bueno, a ver, yo creo que ustedes son una dupla, a ver, me hace acordar, a ver, Independiente de Avellaneda, Bochini Bertoni, podemos decir, para hacer una comparación no tan lejana porque César creo que sos el que siempre dispone, habilita a Bruno Solorza para que haga los goles. ¿O no es así? Sí, uno trata de hacer el trabajo de eso para asistir a los delanteros. Yo creo que venimos haciendo las cosas bastante bien. Prácticamente somos un plantel bastante corto. Por suerte, ayer fue una fiesta para nosotros, para el barrio, para la gente, para la familia. Todavía no caemos, eso lo veníamos hablando ahora, que todavía no tomamos dimensión lo que conseguimos para el club, lo que significó esta copa para la provincia, que fue algo hermoso jugarla y encima ganarla. Yo creo que va a quedar en la historia del club, ¿no? A ver, Bruno, ¿esta copa jerarquizó el fútbol de Jujuy? Sí, yo creo que mucho. Porque volvió la gente a la cancha, a ver al equipo, a los colores que uno lleva. La verdad que sí, jerarquizó mucho. Porque creo que el fútbol estaba un poco muerto y creo que la copa esta le dio vida, ¿no? Espero que siga, que para el año se mantenga, bueno, y poder hacer un lindo torneo, ¿no? Claro, ya se conformó una federación jujeña de fútbol y en consecuencia tiene que tener continuidad. Ahora, qué buen momento el de ustedes, digo, ¿no? Porque comenzaron de a poco, equilibrándose y lograron ese equilibrio justo ahora, al final de este torneo, de esta copa Jujuy. Sí, sí, sabíamos que íbamos ahí de menor a mayor, trabajamos para eso. Cuando comenzó todo esto, la verdad que soñábamos con ganar la copa, con estar peleando ahí arriba el torneo de la liga. No era imposible, pero cuando empezó la pretemporada lo habíamos hablado, que teníamos que pelear los dos frentes y bueno, con mucho trabajo, sacrificio, el grupo sacó adelante estos partidos que la verdad que te desgastan bastante y en la liga por ahí se está sintiendo un poquito. Pero bueno, ya se festejó, se festejó con la familia y ya tenemos que pensar en lo que va a ser Gorriti, otra final para tratar de conseguir el campeonato de la liga, ¿no? ¿Cuántas fechas restan? Tres, tres nada más. ¿Y están a tres puntos a diferencia de la viña? A tres puntos se nos pusieron ahora, ellos ganaron ayer también a gimnasia, así que bueno, estamos mentalizados y enfocados que tenemos tres finales más, no queremos regalar nada y bueno, hay que seguir trabajando para conseguir el otro objetivo también. Seguro. Bruno, me acuerdo que comenzaste como defensor y ahora haciendo goles. Sí, la verdad que sí, toda mi vida fui marcador central. El profe René, cuando estuvo en la Mendieta, en un entrenamiento me puso de nueve, me preguntó si le podía dar una mano porque había pruebas, iban muchos defensores y le dije que sí, que no tenía ningún drama. Ese entrenamiento creo que hice dos goles y el profe se acercó, me preguntó si me animaba a jugar de centro delantero, le dije que sí, si él creía que yo lo podía hacer, no tenía ningún drama. Así que desde ese momento me puse la nueve y bueno, no la dejé más, ¿no? Qué bueno, y además en un equipo como a Cuyalla, que lo tenés a César que te habilita permanentemente, ¿no? Digo, a veces, o anoche veíamos, estamos viendo juntamente las imágenes del partido de anoche y la definición de los doce pasos. Te marcaban tres jugadores permanentemente, tenían una marca presión ahí. Sí, sí. Y siempre abajo del resultado, ¿no? Ellos nos habían ido a ver la semifinal contra Zapla, lo conocemos bastante, digamos, porque hemos jugado contra ellos, hemos sido compañeros también de algunos, lo conocíamos bastante, pero bueno, por suerte fuimos dos veces abajo en el marcador y con mucha jerarquía, con mucha personalidad, nos fuimos a buscar por suerte y gracias a Dios se nos dio a nosotros, ¿no? Que la veíamos difícil de ahí adentro, pero sacamos lo que teníamos que sacar y lo empatamos y en los penales se ganó, ¿no? Ahora, Bruno, hacer los dos goles justamente al empate para ir a los penales, imagino que hay una gran satisfacción, ¿no? Sí, eso es verdad. Poder convertir Iman en una final es algo que uno trabaja durante la semana y bueno, poder llevarlo a los penales, que esa era la idea, tratar de no perder obviamente en el partido y creo que quedó demostrado que salimos a buscar la victoria en el segundo tiempo. Si bien ellos se encontraron con la ventaja de nuevo, creo que el equipo volvió a reaccionar y pudimos llegar al empate que no se nos podía escapar esta vez, ¿no? Ahora, César, ¿qué compromiso tuyo? Patear el último penal. Sí, me había tocado no patear los cuartos de final y semi y bueno, me tocó esa responsabilidad, Linda, la verdad que lo único que quería era que entre y después salir a festejar con toda la gente que fue al estadio, la verdad que ver esa cantidad de gente que llevamos, más la familia, la verdad que hacen un esfuerzo terrible al lado de nosotros, así que bueno, yo creo que merecidamente nos llevamos esta copa porque prácticamente la definimos siempre de visitante. Fuimos a jugar tres veces allá al ramal y ganamos las tres veces y no nos pudieron ganar, así que bueno, sacar eso a relucir porque es bastante bueno también, ¿no? Yo creo que hay que destacar el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes trabajan, tienen su familia cada uno, el horario de entrenamiento también desde la hora de la tarde, el rayo, el sol, trabajando, para destacar muchas cosas, digo, ¿no? de este equipo que se ha ido conformando y que ahora, bueno, ya son campeones de una Copa Jujuy, la primera edición. Sí, es verdad eso lo que voy a decir, de que uno por ahí se mata entrenando bajo el sol, bajo la lluvia, viento, lo que sea, ¿no? Lo hace porque la familia siempre está atrás, siempre apoyándote, así que bueno, agradecerle a ellos que siempre están ayudándonos a nosotros, ¿no? para poder ir a entrenar. ¿A qué te dedicas afuera del fútbol? Soy empleado de comercio. ¿Y vos, César? Yo también empleado de comercio y trabajo con la moto. Ah, mira vos, la verdad que son muy humildes, ¿no? Digo, haber logrado todo esto, la familia presente, el festejo me imagino que todavía continúa o todavía hay que esperar hasta el final del anual de la Liga. Sí, ya se festejó anoche, así que ahora ya estamos mentalizados y enfocados en lo que va a ser la final, como decía hace rato, contra Gorriti y nos quedan dos partidos más. Ojalá y vamos a prepararnos para dar el otro saltito que nos propusimos cuando comenzó todo esto, de ganar la Liga, así que todavía no nos conformamos con nada, no caemos todavía de lo que hicimos ayer, de lo que se consiguió, pero bueno, queda un objetivo más que es la Liga, así que bueno, vamos por eso también. Ustedes saben que la Copa que se viene en el torneo regional amateur es un torneo de campeones. Ustedes ya salieron campeones del torneo de la Copa Jujuy. Si salen campeones del torneo de la Liga Jujuy, significa que no va a haber otro representante nada más que ustedes en el torneo de la AFA. No sabíamos, pensábamos que si salimos campeón ahora de la Liga iba a encuadrangular, la verdad que no... Bueno, no hay un corrimiento tampoco, hasta el momento en el Consejo Federal no se habló de ese motivo, pero generalmente se trata o se trataba, por eso se hizo este torneo a la Copa Jujuy para que sean dos los representantes jujeños. Pero claro, cada liga va a tener su representante, pero de alguna forma digo, no habrá corrimiento ni en la Copa Jujuy ni en el torneo de la Liga Jujuy. Así que bueno, chicos, me imagino que ustedes siguen en la nebulosa de lo que han conseguido y esperamos que pronto bajen porque necesitan seguir trabajando de este Atlético Jujuy, porque hay una base para lo que se viene a posterior. Sí, eso es verdad. Yo creo que mañana ya nos presentaremos a entrenar y pondremos los pies sobre la tierra para volver, como decís vos, nos quedan tres finales más y bueno, y la vamos a afrontar como es. No van a dar brazos a torcer, digamos. No, porque estamos ahí, lo tenemos en la palma de la mano y no la vamos a dejar escapar esta vez. La verdad que sí, es tan difícil y a veces por ahí suceden algunas cosas raras en el fútbol que esperemos que no ocurran, ¿no? Ojalá que no, así que... Pero bueno, confiamos en nosotros, en el plantel que tenemos, en el cuerpo técnico que la verdad que nos ayuda bastante también en los chicos de inferior a destacar eso que son parte importante de esto, que no son visibles, pero los chicos del club han apoyado siempre yendo a entrenar, apoyando o no, yendo a la cancha. La verdad que se armó un grupo bastante bueno y yo creo que por eso se consiguió el objetivo de ganar la copa. Faltan tres partidos más para conseguir el otro objetivo, ¿no? El premio que obtuvieron ¿se reparte? ¿Cómo viene la cosa? Sí. Sí. Mitad jugadores y mitad club. Ahí está, bueno, lo importante es eso, ¿no? Que hay un premio importante, un incentivo, digamos, como para poder lograr el objetivo. Chicos, felicitaciones, queda otro objetivo, esperemos que lo puedan cumplir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Julio. A seguir haciendo goles, a seguir habilitando para que siga haciendo goles, Bruno, así que felicitaciones nuevamente. Nosotros nos vamos a la pausa, estuvimos con dos pilares de Atlético Cuyalla, campeón de la Copa Jujuy. ¡Gracias! ¡Gracias!